Tonight Podcast Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast En esta ocasión vamos a estar platicando de esta gran novela gráfica Que se llama Joe Schuster Que como saben fue uno de los creadores de Superman De hecho el subtítulo del título de esta obra es Una historia a la sombra de Superman Y los autores son europeos Europeos así entre comillas Por el lado del guión está Julian Bollock Julian Bollock nació en Alemania Pero sus papás son colombianos Él actualmente radica en Nueva York Y por el otro lado está el italiano Thomas Campi Buenísimo, muy expresivo Ahorita vamos a platicar a fondo Lo que es su trabajo aquí en esta obra de Joe Schuster Y pues vamos a estar platicando Con Mauricio Rodríguez ¿Qué tal? Saludos a todo el auditorio Y gracias Miguel Nuevamente compartiendo aquí Foro contigo, estoy muy contento De venir una vez más Gracias a ti Mauricio, también está con nosotros Abraham Martínez Cuervo Oscuro Hola Miguel, buenas noches Buenas noches Mauricio Buenas noches por supuesto A todo el público del Tonight Podcast Un placer estar de nuevo con ustedes ¿Y qué veo por ahí? No es un pájaro No es un avión Ah no, sí es un pájaro Es pollicio en cabina Hasta el buen pollicio con su capita Pues déjenme, yo soy Miguel Ángel Hernández Me presento también Y déjenme les platico Que esta historia que vamos a platicarles hoy Yo se la recomendé aquí a Abraham y a Mauricio Pero a mí me hizo el gran favor De que esta copia La copia que tengo es una copia de pasta dura Ahí se oye Que es pasta dura Esto lo publica Dibux Lo publicó Dibux hace algún tiempo Y este libro me lo regaló Omar Truco Esteves En un cumpleaños Me dijo Miguel Tienes que leer esto Esta historia te va a encantar Y en resumidas cuentas La síntesis es muy sencilla Tenemos en un principio A Joe Schuster Pues ya grande Ya viejito Que está en una cafetería De esas cafeterías Restaurantes Clásicas ¿No? Que ponen en las películas En Estados Unidos Y se le acercan ¿No? Oiga este Hágame un dibujito ¿Quién es ese señor? Por ahí dicen Un policía No pues es Joe Schuster Es el que creó a Superman ¿Pero cómo? ¿Qué hace aquí? Y entonces te empiezan a contar La historia El largo flashback Donde de hecho Thomas Campy Elimina Como el entintado Y ya Todo es con puro color Dibujo y color Y nos cuentan La historia De cómo estos dos jovencitos Jerry Siegel Y Joe Schuster Que son los creadores de Superman Jerry Siegel El guionista Y Joe Schuster El dibujante Todo lo que les pasó Es Es un repaso También A lo que viven Los creadores Que uno pensaría No pues eso nada más Fue en el pasado ¿No? Todavía hay Hay muchos creadores Que se las ven negras Para publicar sus cosas Para tener los derechos De sus personajes Es un poquito No solo de la historia De la historia De estos dos personajes Sino un poquito También vemos De la historia Del cómic Sobre todo Del cómic De superhéroe Y pues tenemos Aquí a dos autores Que no solo Crearon uno De los Del personaje Insignia ¿No? El epítome Del superhéroe Sino que también Crearon el género ¿No? Del superhéroe Entonces me gustaría Conocer Las primeras impresiones Aquí de mis compañeros Me gustaría empezar Contigo Abraham Porque nos comentabas Fuera Fuera del estudio Fuera del aire Que te había llegado Muchísima Muchísima esta historia Que estabas al borde De las lágrimas Así con el ojo Remy Cuéntanos Por el campo Voy al amanecer Pues Lamentablemente Es Es Estrujante Me estruje el corazón Porque esta es una historia Que Nuestros Amados maestros De la tercera edad Nuestros familiares De la tercera edad Gente que conocemos Que está en situación precaria Después de entregar Una vida A En este caso Al Al A crear algo Que es fundacional En la mitología Del mundo Del siglo XX Pues resulta Que duermen En una banca Porque ya no quieren Ser una carga Para su familia Resulta que Este No tienen pensiones Miguel Mauricio Ustedes saben Que la vida Del Freelance Es una vida Sumamente Trabajosa Y difícil Afanosa Como dirían Los abuelitos Y este Y uno ve muchas cosas Y se da cuenta De muchas chingaderas Lo voy a decir Como es Con la palabra Que es De gente Que lamentablemente Que lamentablemente Existe en el mundo Y nunca se va a acabar Que si ven la oportunidad De sacar provecho Y ventaja Lo hacen Y mucha gente Que por necesidad Acepta Bicocas Y acepta pagos Y acepta Cantidades de dinero Y risorias Porque tiene que comer Y esto es algo Muy trágico Y que vengan Y hablaremos de eso Más adelante Pedazos de mierda Que copian El trabajo De la gente Como Roy Lichstein Que ellos A los originales Les pagaron 20 30 dólares Y el señorcito Lo venden Miles de dólares Con un argumento Sacado De lo peor De la parte Y de la mafia De las galerías Este Bueno Es feo Pero vamos a hablar De eso Este Creo Creo que tiene un final Después de una De una historia Muy dura Que puede ser La historia De cualquier Autor Y cualquier artista De cualquier disciplina Que llega a la vejez En situación de precariedad Pues hay un reconocimiento Final Y bueno Hay ahí Un pequeño final Este Ligeramente No voy a decir feliz Pero sí Que rezarse un poco Esta vida tan dura Que tuvo el maestro Los maestros Porque también La vida de Jerry Sigel Este Fue tan dura Como la de Joe Shuster Pero ahorita vamos a hablar de eso Mauricio Tus primeras impresiones Bueno Lo 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 primero que llamó Mi atención Definitivamente Fue el apartado gráfico Por parte de Thomas Campi Este Asunto que mencionabas De En donde Campi Elimina la línea De tinta Pues bueno No es No es No es Fortuito Ni es caprichoso Hay un Hay un sentido Y hay un objetivo Hay Hay Todo es por un Por un tema narrativo No Pero Ya Avanzando la obra Te vas dando cuenta Que No es solamente El apartado gráfico Lo que es interesante Sino que Está muy bien narrado Está muy bien escrito Es Es difícil Digamos Normalmente Estamos Yo estoy como Más acostumbrado A tener una referencia De los autores Antes de comprar Una obra Si no del escritor Pues del Dibujante ¿No? En este caso Cumplen Ambos Ambos autores Este Con el objetivo Que es hacer una Una obra maestra Mi 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 primera impresión Es Si bien No No de No al grado De las lágrimas Como Como Mi sensible Compañero Abraham Tuvo Pues Si efectivamente Me hizo recordar A un montón De De gente Que Se ha esforzado O ha dejado Huella Dentro del Dentro del Arte No No precisamente En los cómics Pero Pero Este No solamente En los cómics Sino también En otras disciplinas Tan solo Acabo de ver Hace unos días Este Un documental De Jaco Pastorius Por ejemplo Bajista Que revolucionó La música Que al final De sus días Pues Se encontraba Durmiendo en bancas ¿No? Prácticamente Como un Como un indigente ¿No? Después de haber hecho O de haber colaborado En discos Que fueron Grandes éxitos O que proporcionaron Grandes ganancias A las disqueras ¿No? Pero Bueno Ese es solamente Un ejemplo Realmente Hay Muchísimos En todas las disciplinas Del arte ¿No? En la pintura En la música En los cómics ¿No? Y pues también Ha sido agradable La lectura Porque Hay también Brillantes lecciones De humanismo ¿No? Así como hay Evidencias De Gente Malvada Hay También ejemplos De Personas que son Muy humanas Con grandes valores Humanos Es correcto Es correcto Fíjense que Fue un cómic Muy bonito De leer En muchos sentidos El principal Pues obviamente A mí me pega Muy fuerte Porque soy autor De cómics Y porque Pues estos son Los creadores De mi personaje Favorito Que es Superman Pero por otro lado Hay tantas Cositas extras Que tiene el cómic Vemos muchísimo De la historia De la historieta De valga la redundancia De los Estados Unidos ¿No? Del cómic Me gustó mucho Que de repente En algunas páginas O en algunas viñetas Iba metiendo Tiras cómicas Veíamos por ejemplo Una página muy bonita De Little Nemo Pero con los personajes Como encima ¿No? Un niño leyendo el cómic Este Revistas pulp De la época Como ellos Empapaban De ciencia ficción Como De ahí van agarrando Cositas Para su personaje El mismo Joe Shuster Utilizaba lentes Y Jerry Sigel Dijo ¿Sabes qué? Vamos a ponerle Una doble personalidad Y es donde se les ocurre ¿No? Que traiga lentes Y ya cuando no los traiga Va a ser este Este gran superhéroe No, no, no Está Está increíble ¿No? Hablan de personajes Como Slam Bradley Que era un detective Que ellos también hicieron De su lucha Por tratar de meter Una Publicación A una editorial De estar buscando ¿No? Quien los Quien los viera De conseguir un cheque Es que Todavía la fecha Es bastante complicado Meter un proyecto A una editorial Estamos haciendo varios videos Aquí en el Tonight Podcast Dando seguimiento A una obra Para Para tratar de meterla A la editorial Y que ustedes puedan ver Que no es fácil ¿No? Que a veces se tarda Mucho tiempo Y una vez que están En una editorial Pues hay que ver Los cambios O las cosas Las sugerencias Que te van a pedir Los editores No sale de la noche A la mañana Llega a tardar Mucho tiempo Pero cuando ya va a ser Impresa Lo quieren todo Para ayer Es Son Son muchas complicaciones ¿No? Y Y ya para vivir de esto Pues es complicadísimo ¿No? Y ya lo Lo platicaba bien Abraham De De todas estas Vamos a decirle Inclemencias sociales Que hacen Los 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 que manejan Los dineros Con los autores Al autor es al que Menos porcentaje Le queda de una obra Y pues se las tienen que ver Negras ¿No? Hay muchos autores Que están viviendo De manera precaria En estos últimos tiempos Y creo que Es importante Mencionarlo Es importante Incluso ¿No? Aquí viene Viene una parte Del cómic Ya sea al final De cuando se hizo La película de Superman Que no se le quería Reconocer a los autores El autor Neil Adams Que siempre ha estado A favor de los derechos De los autores Ayudó A que se le diera Reconocimiento A los A los creadores De Superman Que podría ser Algo así como Su Como Como el Un buen final Así entre comillas Para ellos Pero el libro Es un repaso A todo eso Ya lo decía Bien Mauricio Dibujado Exquisitamente Con unos Tonos Y un Y un color Una paleta De color Tan bonita Y Y la manera De narrar Que bárbaro Julián Bolo Mis respetos ¿No? Es Es muy dinámico No No se tarda nunca Los diálogos Necesarios Todo con muy buen ritmo Y a mí A mí me dejó Un gran sabor De boca Es Una Obra muy bonita De leer Y les digo Tiene todos estos Valores agregados Que no solo es la historia De los autores Es la historia Específicamente De Superman ¿No? Sino que puede ser La historia De autores De cómic En general De cómo se manejan Las editoriales De la historia Del cómic En Estados Unidos Hay mucho De dónde decir Y entonces Justo de eso De dónde decir Y de dónde jalar Ebra en este hilo Te pasaría el micrófono Mauricio Para que nos digas Esos detalles O esa información Que te gustó Que viste en este cómic Cuéntanos Bueno Pues Como habías mencionado Al Justo al inicio Hay unas páginas Que están Realizadas En lo que parece ser Con Una línea clara De Tinta Negra Bien Delimitados Los personajes Y después El autor Este Elimina Esa línea Y deja únicamente El color Esto Esto Lo entiendo Como Como un recurso Narrativo Porque Al Al inicio Está El El personaje De Está Joe Shuster Durmiendo En la Banca de un parque Y un Policía Se acerca Esto es Se supone El El presente De la historia Y automáticamente En el momento En que Shuster Comienza a platicar Con el policía A platicarle Su historia De De cómo Nació Superman O cómo O cómo Comenzaron Este A desarrollar Esas ideas A platicar Sobre Sobre la historia De sus padres A partir A partir de Entonces Es que Comienza Pues todo Este Todo este Estilo Como Impresionista ¿No? En donde En donde El color Delimita Las siluetas De los personajes Pero Algo que me Llamó mucho La atención Del arte Es que Logra algo Bien complicado Que Complicado Para Para la mayoría De los artistas Que es el que Con poquitas Líneas Muchas veces En cuadros Pequeños Incluso Reconoces Perfectamente Los rasgos De De cada Personaje No se confunden En el estilo No 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 quiero Sonar este Insultante Ante otro De mis héroes Que es este John Buscema Pero Pero Muchas veces En una escena Donde las figuras Son pequeñas Y dibuja Más de una mujer Si sueles Confundir El 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 Rostro De una De uno Con otro Acá se diferencian Perfectamente Los rostros De los personajes Tanto de los principales Como de los secundarios Y muchas veces Inclusive te digo Que Economiza Líneas Y sin embargo La La El El dibujante Logra Diferenciar Hacer 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 Diferentes Los cuerpos No 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 Vuelvo a repetir Es algo que No es No es fácil De lograr Y sin embargo Este Se ve hasta Hasta fácil De hacer Cuando lo ves Realizado por este Cabrón Pero Bueno También Tengo entendido Que Le tomó Dos años Al dibujante Realizar la obra Y Y está muy bien Documentada Está muy bien Realizada Pero De lo que más Me gustó Fue Fueron Esas cualidades Que menciono El hecho De que Maneje Con tanta Facilidad Los rasgos Por cada Personaje Y que Tenga Tenga una Paleta De colores Tan Interesante ¿No? El Una Delgada Línea Entre Caricaturizar Los rostros Y al mismo Tiempo Que reflejen Como Realidad ¿No? Este Esa Esa Es el lugar Donde se haya Este trabajo De manera gráfica Me gusta mucho Por eso ¿No? No 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 me gusta Cuando Cuando el trabajo Está totalmente Caricaturizado Y En sí No me gustan Los extremos ¿No? Cuando se ven Muy reales Tampoco Me Me parece Tan interesante ¿No? Pero Cuando logran Esta Justa Línea Media Me 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 encanta El El trabajo De Artístico Que tiene Thomas Campy Que es La única obra Que le conozco Y Bueno Si Si me Si me ha Despertado Como un interés Por saber Que más Que más Está haciendo O que más Ha hecho Si Es muy prolífico Si lo siguen En Instagram Van a ver Que Thomas Campy Casi diario Está subiendo Cosas Muy bonitas Y como decías Mauricio Un gran diseño De personajes No te pierdes Nunca Y eso es Un gran valor Para cualquier obra De repente Hay dibujantes Que Las caras Las hacen iguales No todos los hombres Son iguales Nada más Les cambian El peinado Va a venir De eso Eso va a venir En un De hecho Hay un video Aquí en el Tonight Podcast Que es sobre El dibujo De rostros Y ahí Hasta vimos Ejemplos De dibujantes Ahí les dejamos Como el pin Para que se vayan A ver ese video Pero es importantísimo Esto Aquí en el canal Pero es importantísimo Eso que está diciendo Mauricio De que los personajes Al estar tan bien Definidos Tan bien hechos No te sacan De la obra No te pierdes Y de repente A ver Espérate ¿Quién está hablando? Y hay que verle El peinado O la ropa Para ver quién es Y pues es un plus Tener a un dibujante Con esas capacidades Thomas Campy Pero también está El guionista Julián Boloch Que qué bárbaro O sea Ya les dijimos Por encimita Es la historia De Joe Shuster Pero hay un montón De detalles Y un montón De cosas históricas Que va metiendo aquí Para también Contar esta historia Y Abraham Tú cuéntanos Qué te pareció Esta forma De escribir Esta forma De narrar Como algo Que podrías decir No pues Esto trata Es una biografía Pero en realidad Es mucho más Tú cuéntanos Bueno Es que la La brillantez De este trabajo Que como bien dijo Mauricio En el apartado gráfico Esta acuarela Es bellísima Acuarela que a ratos Se convierte en collage Como Como una cosa De apreciación De una Algo Que dirías tú Lo tendrías Pegado en la sala De tu casa En un cuadro Indudablemente Es hermosísimo El dominio Creo yo Pienso yo Salvo que tú me corrijas Este Miguel Que la técnica Que se usó Fue acuarela Y este Creo yo Que es acuarela Con collage Porque hay partes Como dice Este Mauricio Que mete La portada De la amazing stories Las tiritas Del Del periódico De los sobrinos Del capitán Este Creo que hay muchas Como dijeron Excelentes referencias Fotográficas De edificios De calles De personas De lugares Es Un trabajo Periodístico Creo yo Biográfico Una novelización De una biografía Brillante Es muy bonito Cuando Logras No solamente Narrar Con los Con el Pietaje O las fotos Que te prestó La familia Que conseguiste Y una voz Y una voz Diciendo De Hollywood Story De Pollicio Sino más bien Decir A ver En base A él De donde Venía Su familia Venía de Rusia Venían de Los pogroms Llegan a Estados Unidos Hay un sentimiento Antisemita ¿Cómo ¿Cómo lo reflejo? Era un muchachito Que le gustaba En vez de coleccionar Estampitas de Béisbol Pues le gustaba Leer revistas De pulp Bueno ¿Cómo reflejo Eso en un cómic? Ah En vez de poner Una narración En off Constantemente Diciéndome Lo que ya estoy Viendo Se convierte Como si fuéramos Testigos De lo que está Ocurriendo En la vida De estas personas En algo Que así Tal cual Como está hecho Con los cambios De cámara De ritmo Este Los diálogos Que se podría Convertir En una Miniserie De canal De streaming Biográfica Y no batallaríamos En nada Porque hasta Nos están dando Al Jerry Y al Joe Jóvenes A los adultos A los adultos Mayores Todas las referencias De cómo eran Los Este Como decías Miguel Los cafés Las escuelas Qué bonito Que Que se le tome El trabajo De hacer referencia A que Superman Viene Indudablemente De las revistas De las revistas De donde Publicaba H.P. Lovecraft August Derle Donde publicaba C.L. Moore Frank Belknablon Todos estos Grandes escritores De aquella época Que empezaron Con El terror Y la ciencia ficción Y bebe Claramente De esas fuentes Y lo refleja En su trabajo Y al mismo tiempo Nos delinea Muy bien A este Joe Joven Tímido Apasionado De la ilustración Apasionado Del cómic Que Indudablemente Estaban Tan hambrientos De éxito Que Fíjate Es bien interesante Que se haga mención De que en el cheque Estaban mal escritos Sus nombres Si saben por qué O sea Si me cachan La idea de por qué Ese pago Que les hicieron De 130 dólares Por los derechos Exclusivos De Superman A estos dos creadores Al momento de haber Escrito mal Sus nombres En el cheque Aún Si se los Si se los hubieran Pagado Era un argumento Legal para decir Pues es que Esos quienes son Ese no es mi nombre Legal A quien le pagaste No es que el banco Te dio el dinero El banco Se equivocó Pero ese cheque Era para otra persona ¿Ya? ¿Dónde quedó el cheque? Pues por supuesto Que el cheque Se fue a un archivo Y se perdió Y por supuesto Que estos jóvenes Hambrientos De contar historias Escribiendo Hasta cuando Estaban en el baño El Jerry Este Claro que eso Lo hemos visto Y lo hemos vivido Pues Lo aceptaron Porque en ese momento Decían Es un buen trato Y la historia Quiero hacer Un breve comentario Sobre esto Más allá De las hermosas Imágenes Y las hermosas Referencias Y el drama De la vida De este Equipo legendario Que creó El género De superhéroes Que insisto Si no lo hubieran hecho Ellos Tal vez lo hubiera hecho Alguien más Pero en la realidad Lo hicieron ellos Y que Pues En su Candidez Lo Lo malbarataron Pues es una historia Que hasta el día de hoy Seguimos escuchando En algunas ocasiones Seguimos oyendo De gente Creadores Que dicen No pues Este A mí dame Ah Que me gustaría Que me gustaría De derechos Pues unos Cien mil Pesitos No Ah Cien mil Pesillos De hoy Son muy buenos Me tiro a la milonga Oye Fue una chulada Una maravilla Esto se va a Netflix Esto se va a figuras de acción A videojuegos Que valen Millones de dólares Bueno Pero tú dijiste Que querías Cien mil Pesitos A ti se te hizo bien Entonces Más adelante Platicaremos Les voy a dar Un mal consejo Tómenlo Déjenlo Al final En las conclusiones Este Sobre el tema De derechos De personajes Que crean Pero Es muy bonito Insisto Que en vez De presentarnos Una serie De lugares Fechas Personas Y una narración En off Esto se convierte Una y otra vez En estos breves momentos En estos Recuentos De aquellos años Maravillosos De la década De los 30 De los 40 Antes de la Segunda guerra mundial Donde vemos Este par de chicos Que realmente Quieren Hacer Comics Quieren contar Historias Y es muy bonito Eso es Maravilloso El hambre De publicar De ver Cuál es el siguiente Proyecto Qué vamos a hacer Qué personajes Todo eso Está aquí Y es maravilloso Lo que te digo Es que nos dicen Que las máquinas Son malas Y nos cargamos Hasta las lavadoras No tiene sentido ¿Sabes lo que vi El otro día? Un elefante Una quema pública De electrodomésticos ¿Qué te parece Si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato Pierce No eres el pibe Ese que se cree Tan gracioso Humor artificial Fernando John Miguel Ángel Hernández Dolby Editorial Búscalo en tu librería favorita Yo no tengo más que Palabras de halagos Y de reverencias Para los autores Para ambos autores Que nos ofrecieron esta obra No tengo más que Recomendarle a todo A todo el mundo Que lean este cómic Muy bonito Es muy bueno A los autores de cómics Pues qué les digo Es de obligada lectura Y creo que ya Tendríamos que pasar A las conclusiones Salvo que Quieran recalcar O detallar Alguna parte del cómic Mauricio te paso El micrófono Tú Dino Si quieres decir Algo más de esta obra O ya O ya pasas a concluir Pues Digo algo más De esta obra Y con ello Hago La conclusión Al mismo tiempo Este Es Es interesante Es un libro Muy interesante Porque El guión Por sí mismo Se sostiene Solito Es un trabajo De investigación Muy bien realizado Independientemente De que De que El arte Es monstruoso Es un Es un peso pesado El grafista Sin embargo El guión Por sí solo Se sostiene Hay algo interesante En su realización Que es que Pues el guionista Menciona Que le tomó Casi 10 años Completar la obra ¿No? Entre que Le demoró Investigar Conseguir Cartas originales De De Schuster De las cuales Las cuales fueron Como Como la base Para Para desarrollar La historia Y Y bueno Toda la investigación Que siguió después Ir Directamente Al lugar Donde vivió Schuster Que resultó ser Su Su vecino Un tiempo Entre comillas ¿No? Desfasados A lo mejor Por el tiempo Pero Al fin y al cabo En 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 la misma Zona geográfica Le tomó Como Un par de años Escribirla Entre dos y tres años Y finalmente Los dos años Que ya habíamos mencionado Dibujarla ¿No? Entonces No es algo Hecho Hecho De manera expresa Es algo muy bien Muy bien Muy bien Planeado Y Muy bien Documentado Inclusive Aún Con Con Lo grande Que es la obra Todavía El autor Se da el lujo De incluirte Unas notas Al final Que Complementan O enriquecen Aún más La lectura De la obra ¿No? Entonces Mi conclusión Es que Estamos Ante Un Una obra De las que yo llamo Como tipo Obligada En cuanto Su lectura Y en cuanto Su adquisición Por el hecho Del Del valor Documental Que tienen Y de La cantidad De recursos Que explayan Tanto el escritor Como el Como el dibujante Para 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 lograr Esta novela Gráfica Para lograr Este resultado ¿No? Que es un No es No es No es fácil Hacer una obra De diez Digamos ¿No? De diez De calificación Este Y creo que Que Sin duda Esta es una Es una de las De las Mejores obras Que se hayan hecho En su año ¿No? Esto salió En el dos mil dieciocho Sin duda Creo Creo que fue Lo Lo mejor Que he leído Bueno A lo mejor Ahorita está Mal decir Que es lo mejor Que he leído En el año Pues que apenas Estamos en febrero Pero Vamos Me refiero a que A que en mucho tiempo No había leído Una obra De este tamaño De esa importancia Y sobre todo Lo complicado que es Vuelvo a repetir Que se sostenga Por sí sola En el guión ¿No? Si Esa es una chulada Va a ser un clásico En unos años O ya Lo puede ir siendo Pero vámonos contigo Abraham Para que nos des Tus últimas impresiones Y tu conclusión Bueno Yo creo que aquí Insisto El cómic Es un medio Que tiene recursos propios Que no tiene el cine Que no tiene la televisión Que no tiene Este El teatrón Y la literatura ¿No? Uno de ellos es El poder Jugar con los tamaños De las viñetas Para mover el tiempo Congelar la imagen O acelerar la imagen El poder hacer Estas transiciones Que podemos apreciar A justo detalle Creo Que hay Villanos Asquerosos En esta historia Mi yo De De este Dieciséis Diecisiete años Se va A A doler un poco Con lo que voy a decir Cuando Por ahí Salió el crédito De Batman Creado por Bob Kane En En aquella Película Del Del 92 Y Todavía Mis amigos Y yo Nos paramos Y saludamos Respetuosamente Al nombre Del creador Y entonces Uno cree Si se da cuenta De la clase De pedazo De basura Que era Bob Kane Y que Lamentablemente Hay un capítulo Que yo no conocía Y que es Muy triste Pero que fue Reflejado De una manera Magistral Cuando Joe Schuster Y Jerry Segel Están Están tratando De hacer Un frente Común Con otros Con otros Moneros En la década De los Cuarentas Haciendo un Frente Común En contra De De lo que Después se Convertiría En Diz O sea Este National Alliant Y le dicen Oye Queremos hacer Un frente Común Queremos Demandar Queremos Mejorar Este Las condiciones Para nosotros Respecto A los Derechos Inmediatamente Él va Con el Editor Y le Dice El Editor Que Quieren Hacer Que Y Bob Kane Este Mañoso Como siempre Lo fue Hasta Viejo Mintió Diciendo Que él Había Creado Batman Solo Se la Juega Y le Dice Ay Pero tú Me Contrataste Cuando era Menor De edad Eso No vale Ay Cabrón No vale No Vamos A renegociar Y viene Esta Transición Donde El Rostro De Bob Kane Se Convierte En El Rostro De Este Gran Villano De DC Tal Vez El Villano Más Popular Del Mundo Creado Por Bill Finger El Joker Y le Dice Ya Convertido En Joker Jerry Soy Bob Kane Me Lo He Pensado Y Lamento Decirlo Pero No Voy A unirme A su Demanda Hijo De Puta Entonces Bueno Y Y Claro Insisto Los Grandes Villanos Aquí Porque Esto Está Contado Desde Una Perspectiva A Lo Largo De La Historia La 75 A raíz De Esta Carta Tan Dolorosa Que Está Representada Aquí A puño Y letra De Jerry Siegel Jerome Donde Dice A la Gente No Vayan A Ver La Película De Superman Con Christopher Rip Con Marlon Brando No Vayan Compren Los Comics No Consuman Cosas De Superman Porque Se Han Hecho Multimillonarios En Estos Últimos Casi 40 Años Este Gracias A Nuestro Trabajo Que A Nos Tienen Una Situación Toda La Vida Ha Sido Estos 40 Años 37 Años Una Situación De Mucho Estrés Económico De Mucho Dolor Para Nuestras Familias En Base A Esto Llega Y Creo Que Esto Es La Parte Bonita Moneros Del Mundo Unidos Y Después De Que Esta Carta Llega A La Gente Correcta Llega A La Comunidad Monera Y Aparece El Maestro Neil Adams En Ese Momento En La Cúspide De De Su Carrera Profesional Y Se Pone En Contacto Y Dice Esto No Se Puede Quedar Así Pensamos Que Ustedes Están Bien Y Aparece Jerry Robinson Presidente De La Sociedad Nacional De Caricaturistas Colegas Una Asociación Una Sociedad Un Sindicato Un Gremio Que Se Une Y Alza La Voz Ahí Estaban Todavía Vivos Este Jack Kirby Y Stanley Y Finalmente Con Esta Presión Social Hasta La Década De Los Setentas Pues Se Logra Conseguir Un Poquito No Solamente Insisto El Reconocimiento A Los Creadores Que Que Cada Há Cobrado Más Y Más Y Más Importancia Si Vemos Ahora Las Series En Este En El Streaming Las Series Basadas En Superhéroes Ya Se Le Da Crédito De Todos Todos Los Personajes Que Veamos No Nada Más De Superman De Batman De La Mujer Maravilla De Aquaman De Los Flash No Si Sale Ahí Un Personaje Secundario Este Se Menciona Su Creador Y Eso Eso Es Un Gran Paso Pero Más Importante Aún Y Aquí Viene Mi Conclusión Es Cuál Es El Mal Consejo Que Yo Les Iba Dar Aparte De Esto De Assemble De Unamos Como Gremio Es Cuando Ustedes Hagan Un Trabajo Es Bien Importante Que No Escuchen Esta Voz Que Dice Ay Pues Eso Ni Quién Le Va A Gustar Eso Es Pura Basura Eso No Es Interesante Pues Tú Véndelo Para Pagar El Agua Y Con Eso Alarmas No Seamos Tengamos Esta Visión Que Hemos Aprendido Los Últimos Treinta Años De Lo Que Ocurrió Con IMAGE IMAGE Acaba De Cumplir Este Treinta Años Cumple Treinta Años En Este 2022 Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa Si Si Vas A Vender Por Completo Las Cosas Mete Una Cláusula Donde Sean Derechos Solamente Sobre Explotación En Ese Medio No Que Así No Quiero Ok Entonces Yo Creo En Lo Que Hice Y Como Dijo Alguna Vez El Que Inventó Estas Este Francés Que Inventó Las Tarjetas Con Chip Para Hablar Por Teléfono Y Que Fueron Usadas Por Todos En La Decada De Los Noventas Bueno Los Que Ya Habían Nacido Verdad Y Tenían Sedad Para Pararse Y Agarrar Un Teléfono Público Metías Compras Una Tarjeta De 50 Pesos La Metías Al Teléfono Y Hablabas Hasta Que Se Te Acabara El Saldo Hasta Principio De Los 2000 Este Inventor Este Ingeniero Electrónico Dijo No A mi Dame Un Poco De Dinero Pero Por Cada Tarjeta Que Se Vende En El Mundo Quiero Un Centavo De Dólar Solo Un Centavo Si Multiplicamos Pues En Ese Lapso De Diez Años Le Fue Muy Bien Otro Que Supo Hacer Un Buen Trato George Lucas Cedió Los Derechos De Distribución De Su Película La Guerra De Las Galaxias Pero No Cedió Todos Los Derechos Por Eso Él Se Quedó Con Los Derechos Para Sacar Merchandising Figuras De Acción Encontró Quien Se Les Hiciera Que Fue Kenner Hizo Un Buen Trato Y Por Cada Monito Vendido Pues Ahí Había Dinero Para Él Jóvenes Creadores Crean En Ustedes Crean En Su Trabajo Apuéstenle A Esos Porcentajes Apuéstenle A Buenos Contratos Si Yo Entiendo Que Hay Que Hay Que Cortear La Chuleta Pero Siempre Pensemos Que La Obra De Autor Debe Quedarse En Manos Del Autor Moneros Que Ya Vamos Para La Tercera Edad Bueno Yo No Verdad Todavía Afortunadamente Me Falta Un Poquito Pero Moneros Que Estamos Ya Madurones Que Ya Vamos Encaneciendo El Mundo Freelance Es El Mundo De Ahorra Para Tu Retiro Por Tu Cuenta No Hay Salarios Fijos No Hay Mundo Godines Algunos Somos Ahora Si Que Amfibios Porque Tenemos Trabajos Que Nos Dan Un Pago Aparte Un Trabajo Freelance Donde Hacemos Cosas Por Nuestra Cuenta Sin Embargo Hay Que Hay Que Ser Visionarios Creativos Y Ver De Que Manera Podemos Procurarnos Ese Futuro Entiendo Que A veces Es Difícil Pero Recuerden Si Vamos Malbaratando El Trabajo Vamos Afectando A Nuestros Colegas Afectando Al De Al Lado El No Yo Te Cobro 50 Pesos Yo Te Bueno Pues Que Termina Pasando Que Vamos A Acabar Trabajando Como Decía John Steinberg En Las Uvas De La Ira Por Tazas De Harina Para Comer Y Eso Eso No Se Vale Va Y Voy A The Hero The Estados Unidos Si Hay Autores Muy Renombrados Que Podemos Pensar Que Están Nadando En Dinero Y No Es Verdad Cuando En Las Redes Sociales Vean Que Algún Colega Que Algún Autor Necesita Que Le Echemos La Mano Que Está Pasando Por Un Momento Difícil Ayuden Un Poquito Un Poquito Para Ustedes 100 Pesitos 50 Pesitos Pedir Una Comisión Ah Quiero Tener Un Trabajo Original De Este Dibujante Que Me Gusta Mucho Que Es Legendario Que Ya Es Un Señor Grande Regálenselo De Cumpleaños Páguenle Los Mil Dos Mil Pesos Que Vale Su Trabajo Para Ellos Es Importante Para Ustedes Es Una Pieza De Colección En La Medida De Lo Posible Ayudemos A Quienes Nos Necesitan Porque Como Dijo Una Sembremos Para Que Coman Gracias Miguel Excelente Obra Hombre Gracias A Ustedes Abraham Mauricio Por Estar Aquí Platicando Mi Conclusión Es Comprenlo Consíganlo Como Sea La Ficha Técnica Es Joe Schuster Una Historia La Sombra De Superman Lo Edita Dibux Los Autores Son El Escritor Julián Boloch Y El Ilustrador Thomas Campi Abraham Tus Redes Sociales Donde Te Puede Localizar La Gente Bueno Pues Este Ya Lo Saben En Twitter En Facebook En Instagram Como Cuervo Oscuro En www.fantasiasparanoctambulos.com También Pueden Encontrar Por Ahí Mi Trabajo Como Cuervo Oscuro En El Ojo De Ojo .com En Wattpad Este Y Aquí Por Supuesto En El Tonight Podcast Todos Los Domingos Nos Escuchamos Mauricio Tus Redes Sociales Donde Puede Localizarte La En Instagram Como Mau Rodríguez Es M A W Rodríguez Así Me Pueden Encontrar Perfecto Ha sido Todo Muchas Gracias Por Oírnos Hablar De Esta Hora De Joe Schuster Y Poyicio Nos Va A Mandar A La Música Se Ha Terminado Este Episodio No No Se Pongan Así Recuerden Que El Siguiente Domingo Tenemos Otro Gran Episodio Aquí En El Tonight Podcast Nuestras Páginas Pues Justo Ahí En Facebook En iTunes En Youtube Y En iVoox No Se Encuentran Así Tal Como Tonight Podcast Dejen Los Comentarios Reseñas Valoraciones Estrellitas Pulgares Arriba Ya lo Saben Todo es Bienvenido Las Páginas De Un Servidor De Quien Les Habla Que Soy Miguel Ángel Hernández Me encuentran En Facebook Como Miguel Ángel Hernández Art En Twitter Estoy Como Miguel A NGH Y En Instagram Estoy Como Miguel Ángel Siguiente Domingo Chao